El Colegio de Puebla, como ustedes saben, le interesa fortalecer su área de vinculación social. Esto abona en que la fortalezcamos. El hecho de que nos acompañe el rector de YMCA, y aquí le agradezco su presencia, también es en esta misma idea de hacer alianzas con instituciones señeras y pioneras en el área de trabajo social. Como todos sabemos, YMCA es una institución que se funda por ahí del siglo XIX, es la primera ONG a nivel mundial y pues tiene presencia en más de una centena de países en el mundo y aquí en México en especial, pues es de las pocas instituciones que certifican a funcionarios en el área del desarrollo comunitario y del trabajo social. Creemos que es un proyecto muy importante. Este diplomado es algo que antecede a una propuesta que ya estamos trabajando en conjunto con ustedes. Es la posibilidad de una certificación en una segunda etapa para los responsables de los Centros de Desarrollo Comunitario y, bueno, pues lo que estamos haciendo es hacer efectos multiplicadores para tener un mayor impacto social y esto habla, pues muy bien también de la actual política de gestión en relación al DIF y pues la solidez de los proyectos. Así es que he venido aquí con mucho entusiasmo a colaborar en esto, insisto, y pues muy ciertos en el sentido de que los resultados van a ser muy positivos. Agradezco al Presidente del Colegio de Puebla, Miguel Ángel Pérez Maldonado, su total disposición para coadyuvar con nosotros en esta causa que hoy se ve materializada en la firma de este convenio que permitirá al personal del sistema estatal DIF recibir de manera gratuita el diplomado en desarrollo comunitario. Sin duda, esta capacitación tendrá un gran impacto en las labores del organismo, pues además de su elevado nivel académico, al ser impartida por la Universidad YMCA, instruirá a personal de las 21 delegaciones en el desarrollo de competencias administrativas y de gestión en el manejo de recursos. Agradezco la presencia del Rector de la Universidad YMCA en México, Juan Baquer, muchas gracias nuevamente al Rector, igualmente a su esposa, bienvenidos, y extiendo mi reconocimiento también a la Benimérica Universidad Autónoma de Puebla, que como siempre se suma a nuestra labor y nos prestará aulas de alta tecnología para impartir las 100 horas clase.